Música Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos, feliz día de andar aquí ya de Sculquichis en nuestra tienda favorita. El día de hoy vamos a empezar aquí, aunque es lunes de rebajas, vamos a mirar algunas bolsitas y luego vamos a ganar para el centro de la tienda, ok? Porque esta semana se rebajó todo lo que es el centro que viene siendo la ropa de mujer, de señorita, incluyendo los vestidos, ok? Pero antes de irnos para allá, vamos a mirar que tienen aquí en bolsitas, porque mire que estaban sacando algunas, 10 dólares por esta, Correa Angosta y la marca de ella es Isabel, un compartimento en la parte de arriba. Miren aquí tienen esta otra, que es así, también no creo que vaya a ser marca reconocida, solo 13 dólares, por el precio sabemos que no va a ser de marca. Está bien diferente, en 19 dólares, la marca es Lula Collection y esta cierra con un cierre en la parte de arriba. Tienen esta otra, que también está grandecita, 21 dólares es lo que están pidiendo por ella y esta es de la marca Crossy. Y cierra con un botón aquí, está bastante, pero bastante grande, miren. Está bonita, aquí colgadita dejaron una cangurerita de la marca Michael Kors por 25 dólares, está el precio de ella, es en tamaño chico o mediano. Solamente un compartimento ahí, están bien pequeñitas esas. A ver, démosle para acá, una bebé de Correa Ancha, 17 dólares por esta, cierra en la parte de arriba y es así, también bien hermosa. Algo con bastante brillo aquí. Dice que la marca es esta, Natalie Mills y sale a solo 17 dólares. La Correa es así hasta la parte de arriba. Aquí tienen una de la marca Juicy Couture, Correa Ancha con el nombrecito, trae monedero y esta tiene este compartimento y este del frente. Esta creo que la miramos en color negro, aquí la tienen en plateado. Sale a 30 dólares de la marca Stimaren, cierra en la parte de arriba, trae un pouch dentro y su correa es así, hasta la parte de arriba también. Qué bonita. Me sigue gustando ese modelo. Una de la marca Nine West. Y ya ven que las Nine West están llegando con la Correa Ancha, 23 dólares por esta, cierra en la parte de arriba. Es así y miren esa correa. Hermosísima, ¿verdad? Me encanta. Este color tan bello, 10 dólares es lo que están pidiendo por ella. Tiene compartimento en la parte de arriba y su correa es así, angosta, ajustable. Esta es vegana. Una pequeñitita de la marca Tommy Hilfiger, 23 dólares. Precio original 108. Solamente un compartimento. Aquí del frente es así. Y miren aquí tienen otra. Correa angosta. 20 dólares, precio original de ella, 98. Es así y tiene cierra en la parte de arriba. Creo que esta también, ¿no? Ay, no se me figuró Tommy, pero no lo es. Tiene estrellitas en su correa. Nada más que no tiene el precio. En color naranja, 40 dólares por esta. La marca de ella es Fashion Puzzle. Doble compartimento. Este y este. Muy bonita. Aquí tienen otra, miren. De 38 dólares. Estas llegan bastante en diferentes colores. Tiene compartimento con cierra al centro y uno a cada lado. Miren esta hermosura de la marca Frye. Y está rebajada. Era de 50 y la tienen por 35. Esta es la marca, miren. Déjense las muestro. Esa. Está muy bonita la bolsita. Es con un compartimento aquí y otro aquí al frente. Está muy bella. La náutica creo que ya se las mostré el otro día. Y por aquí había mirado algo que también me llamó la atención. Pero, ¿dónde estás bolsita? Era esta otra de la marca Nine West también. Precio de ella, 20 dólares. Y su correa también ancha. Un compartimento al centro y uno con cierra a cada lado. Qué bonito. Y ahora déjenles muestro lo que rebajó esta semana aquí al centro. Ando en el departamento de mujer. En esta era de 12. Lo rebajaron ya a 8.50. La marca es Downtown Motion. En otros de la marca Legend. Eran de 13 y los tienen ya por 9 dólares. Estos tienen bolsitas en tamaño grande. Otros de la marca Legend, igual con sus bolsas. Creo que ya se los había mostrado estos a precio regular. Solo 6.99. Y estos de Beverly Hills Polo. Son así. Igual tienen bolsas. La bolsita de estos tiene cierre. Eran de 10 dólares y están ya por 7. Marca Velocity. Eran de 12 y los tienen ya por 8.50. Igual con bolsita. Vamos a pasarnos unos cuantos que parece que todo esto es como repetición. Legend. Están en 8.50. Tela super fresca. Perfectos para andar en casita con este calorón. Miren, otros 9 dólares por estos. Y la marca es Legend. Pero estos son en tamaño extra grande. Sport Haley. 5 dólares solamente la faldita. Todas estas tienen chorecito en la parte de abajo. North Face. Eran de 15 y los tienen ya por 10. Y a ver estos. Qué marca son. También de la marca North Face. En extra grande. Eran de 25 y los tienen por 17 dólares. En tamaño mediano de la marca Under Armour. Eran de 12 y están por 8.50 ya. Mucho chorecito, mis amigas. Ahorita está perfecto para venir a comprar para el verano. 5.50 por este. Parece que esta es repetición. Un Puma en tamaño mediano por 10 dólares. Miren esta faldita. En 14 dólares. La marca de ella es Ralph Lauren. Dice que es tamaño mediano. Pero se mira muy grande. Aunque la etiqueta también dice que es mediana. Otros de la marca North Face. En 12 dólares. Y luego aquí tenemos estos. Que están al bajo precio de 6.50. Chamarrita de la marca Nautica Jeans. En 3X. Vean eso. Era de 28. Ya la tienen por 5 dólares solamente, mis amigas. Y eso es casi regalado. Estos en rojo. Son Biker Shorts. Y salen a 7 dólares. Nada más que estos están a precio completo. De la marca Emily Daniels. Tamaño mediano. Era de 15 y la tienen ya por 7. 50% de descuento ya. Miren otra Nautica en 3X. Esta era de 13 y la tienen por 9 dólares. Las letritas están en dorado. 6.50 por esta. Que es así. Es Sweet Rain la marca. Vamos a pasarnos esa. Otro 6.50 por esta. Esta es de la marca Jekies. Y sale a 18 dólares. Pero este suéter está a precio completo. No está rebajado. Miren esta es de la marca Adidas. En tamaño extra grande. Dice ahí que es 4X. Le creyé el gancho, mis amigas. Es 4X. Era de 8 y la tienen por 4 dólares. Miren otra Adidas. Pero esta es como crop top. A solo 4 dólares original. Era de 8 también. Súper pequeñita. Kelvin. A solo 9 dólares. En tamaño 2X. Una en color naranja. 3X por 8.50. Anne Klein. Que bonita esta. A 8.50 también ya medio precio. No la ven, mis amigas. Todos los lunes, como les digo, aquí hay rebajas. Esta semana, como les digo, nada más fue el departamento del centro. Pero hay semanas que nos toca hasta más de uno. Miren esta también está bonita de la marca Rafaela. En 3X. Y era de 15. La tienen por 5 ya. La mandita es así. En la sección de mediano. Blusitas. Era de 10 y la tienen ya por solo 7 dólares. La marca es Cali Sport. No hay mucha marca que digamos. Pero si se encuentran una que otra. Miren. Aquí está esta de la marca Tommy Hope Figure. Que está atorada. La tienen por 7.50. Y es así en tamaño mediano. Y luego aquí tienen esta de la marca Didas. Que está hermosa. Era de 13 y la tienen ya por 9 dólares. Una Under Armour. En 7 dólares. Original esta era de 10. Les digo que buscándole. Se encuentra algunas cositas buenas. Y a muy buen precio. A ver una chamarrita de mezclilla. Vamos a revisarla. Esta es de la marca Nené. Y ya está a 14 dólares. Original esta era de 20. Es tamaño pequeño. A ver es cool. A ver que más encontramos de marca. 10 dólares por esta. Que tiene estrellitas. Pero también no es marca reconocida. Aquí hay un suéter. De la marca Dickies. Pero está a 16 dólares. Precio completo. En tamaño extra grande. Que es el tamaño 16. Tienen pantaloncitos así. De la marca Nine West. Eran de 15. Y los tienen ya por 10. Chorecitos. Que ya se los había enseñado. A precio completo. De la marca Anne Klein. 7 dólares solamente. Estos no dicen a cuánto estaban originales. Estos eran de 10. Y los tienen ya por 7. Son de la marca Spanx. Igual. Chore en blanco. Aquí tienen un Michael Kors. En tamaño 16. Estos originales eran como de 25. Los tienen ya por 18. Son sueltos de la parte de abajo. En blanco. De la marca Nené Lepore. Estos eran de 15. Y los tienen ya por 11. Miren Jessica Simpson. En el mismo tamaño. Por 10 dólares. Y aquí tienen más pantalones. Este es 1X. De la marca Rafaela. Y sale a 8.50. Que hasta medio precio. Esta tela se siente que está muy pero muy fresca. Otro de la marca Jessica Simpson. A 13 dólares. VIP Jeans. Que esta marca me encanta. Era de 15 y la tienen por 10 dólares. Igual en tamaño 16. Todos los que estaban de este color rebajaron. Eran de 25 y los tienen por 15. Estos son Calvin's. Pero había mucho de este color. De la marca GKNY que también rebajó. Estos son Nine West. Y salen a 11 dólares. Original estos eran de 6. Hay mucho pantalón rebajado. Tenemos bastantito. Que no revisamos carteritas. Miren está llegando mucha de la marca Jessica Tour. Esta sale a 11 dólares. Tiene botón aquí y un cierre al lado. Tienen esta otra en hot pink. Exacta la misma cosa. Nada más diferente color. En 11 dólares. Miren estas son las pequeñitas que querían ver el otro día. Pero como pueden ver. Creo que tenemos mala suerte con estas. Le falta el cierre. Ya ni siquiera voy a inventar con estas. De la marca Aldo. Casi segura que por allá mire la bolsita que le va a esta. 13 dólares. Y aquí tienen una bebé. Es una muñequera. Y sale a 9 dólares. Esta está baratísima. Un compartimento en la parte de arriba. Y aquí arriba. White Mountain. Es la marca. Tiene espacio para su celular ahí. La carterita es así. Pero igual no tiene el precio. De la marca XO. En 8 dólares. Un cierre. Es muñequerita también. Me encantó el color. Y la tienen también en este otro color. De la marca Anne Klein. Esta que sale a 15 dólares. A ver vamos a revisar acá la parte de abajo. Algo en moradito. Que creo que va a ser una carterita que no es de marca. 6 dólares por esta. Esta bebé está bonita. Acolchonadita. Muy bella. Sale a 8 dólares. Súper baratas mis amigas. Están muy baratas ¿no? O así es el precio. Aquí tienen un tarjeterito. De la marca Tommy Hilfiger. 13 dólares por este. El precio original de él era de 58 dólares. Y aquí tienen esta náutica hermosa. 13 dólares por ella. Abre de aquí. Tiene espacio para sus identificaciones ahí. Y parece que también tiene un cierre ahí. Está bonita. Creo que todo esto es marca no reconocida. Mucha carterita así por 7 dólares. Estas también súper baratas. De 6 dólares. Bueno mis amigas y amigos. Ya saben que los videos son cortitos lunes y martes. Así que aquí los voy a dejar. Que el Eterno me los bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.